¡Qué bonito! ¡Qué bonito chateado! ¡En la banda! ¡Ya la muerta se empieza! ¡Eso, desató! ¡Eso! ¡Oh, ese, la gente! ¡Eso, desató! ¡Ya la muerta! ¡La distinción! ¡Santadera! ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Arriba! ¡Antonio! ¡Arriba! ¡Antonio! ¡Arriba! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Así se ve lo que se basa! ¡Muy feliz de la marca! ¡No! ¡Este va a soledad! ¡Ale, ya la onda! ¡Esta onda! ¡Esta onda! ¡Uzque! ¡Esta onda! ¡Esta onda! ¡Uzque te rea! ¡P embarazada! ¡Alto! ¡Esta onda! ¡Agustín! ¡Gracias! Solteras, arriba, solteras, arriba, arriba. Solteras, arriba, 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 sol La Resilición Socialina Antonio, Antonio, Antonio Eso sí, eso sí Un bajito 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!